Wilbur Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, uno de los más grandes narcotraficantes y criminales que ha tenido el cartel del Valle del Cauca, miembro de una organización criminal que estaba incluido en la lista de las 10 personas más buscadas por la DEA, ya que se le imputaba los delitos de asesinato y distribución de estupefacientes. Alias Jabón siempre dijo haber sido un sargento retirado de la Policía Nacional de Colombia, a pesar de que nunca se logró encontrar algún certificado oficial que afirmara esta información. Desde allí trabajó en los laboratorios de coca de alias Florecita, y después dio el gran asalto para trabajar con los hermanos Rodríguez Orejuela en los asuntos que conciernen Gracias por ver el video.